Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Vero, si tú me estás visitando por primera vez. Y hoy te traigo un nuevo proyecto que es un hermoso atrapasueños. Lo vamos a hacer desde el principio, o sea, vamos a tejer el atrapasueños. Así que si quieres ver cómo lo realizo, espero que puedas acompañarme hasta el final para mostrarte el paso a paso. Este video es un poquitito largo porque he tratado de explicarlo despacio para las personas que son nuevas en esto del ganchillo. Porque a veces cuando somos nuevos en algo se nos hace muy difícil entender si la persona nos está explicando demasiado rápido. Así que yo he tratado de hacerlo despacio, explicarles lo que estoy haciendo paso a paso, para que tú que no eres experto en esto, puedas entender lo que está pasando, lo que estoy haciendo en el video. Así que si quieres ver cómo lo realicé, espero que te quedes hasta el final. Y en los comentarios me dejes saber si te gustó o si hay algo que no entendiste que quieres que te explique mejor. Acompáñame que te muestro el procedimiento. Vamos a comenzar haciendo lo que es un aro mágico. Lo enrollo en mis dedos de la manera que ustedes pueden ver ahí. Con la aguja voy a jalar lazada para empezar a hacer lo que son las cadenas. Vamos a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Agarramos hilo, metemos en el aro, jalamos, jalamos dentro de dos y jalamos hilo otra vez dentro de los otros dos. Cadena, agarramos hilo, metemos la aguja en el aro, jalamos lazada en medio de dos y jalamos entre las otras dos. Cadena nuevamente. Y así vamos a ir haciendo lo que son los pilares alrededor del aro hasta terminar doce pilares. Ahora voy a cerrar la primera vuelta en donde hice las primeras cuatro cadenas voy a contar y en la tercera, ahí está una, dos, tres, ahí voy a meter aguja, voy a jalar lazada y voy a hacer un punto corredizo. Y ahora sí voy a jalar el hilo de mi aro mágico para cerrar lo que es el centro para que quede apretadito de esta manera. Ahora cortar el hilo. En cada una de las vueltas que vamos a ir haciendo vamos a ir cortando el hilo y vamos a empezar nuestra siguiente vuelta más atrás de donde corte el hilo. Esto es para que no se vean las uniones. Ahora voy a jalar nuevamente el hilo, voy a hacer cadenas, va una, dos y tres. Ahora eso sería nuestro pilar. Vamos a hacer cinco cadenas más porque vamos a ir formando como aros alrededor. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Agarramos hilo, en el siguiente punto metemos, jalamos lazada en medio de dos y ahora dentro de las otras dos. Ahí está nuestro segundo pilar. Hacemos otra vez cinco cadenas y luego en el siguiente punto hacemos otro pilar. Y haremos el mismo procedimiento hasta completar nuestra vuelta. He llegado al final, contaré tres cadenas nuevamente, introduzco la aguja y hago un punto deslizado. Jalaré el hilo nuevamente y cortaré para hacer nuestra siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta también vamos a hacer cinco cadenas, pero en lugar del punto alto vamos a hacer medio punto. Entonces ahora haré una, dos, tres, cuatro, cinco, metemos en el siguiente aro la aguja sin agarrar lazada, solo jalamos hilo y volvemos a jalar en medio de los dos. Eso es el medio punto. Ahora vamos a hacer nuestras cinco cadenas nuevamente y el medio punto en cada aro. Así hasta completar toda la vuelta. He llegado a la vuelta, al final de la vuelta y voy a meter en la parte de abajo, justamente donde empecé la otra cadena. Vamos a unir con un punto deslizado y hago una cadena extra. Eso es siempre en cada vuelta antes de cortar el hilo, hacen una cadena extra para que no se desarme su tejido. Para la cuarta vuelta vamos a hacer el mismo procedimiento, nada más que ahora vamos a hacer once cadenas y medio punto en cada aro. Once cadenas y medio punto en cada aro hasta completar nuestra cuarta vuelta. Once y ahora hago mi medio punto en el aro que sigue. Metemos la aguja, jalamos lazada y volvemos a jalar en medio de los dos. Va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Y hacemos el medio punto en el siguiente aro. Y vamos a unir en la primera cadena donde empezamos. Haremos tres pilares altos dobles, cinco cadenas, tres pilares altos dobles, tres pilares altos dobles, cinco cadenas, tres pilares altos dobles. Y así sucesivamente hasta completar nuestra vuelta. Voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Ahora voy a hacer doble lazada en mi aguja, una, dos, meto la aguja dentro del aro, agarro lazada, jalo, agarro lazada nuevamente, la paso dentro de dos, agarro lazada nuevamente, la paso dentro de las otras dos, agarro lazada nuevamente y la paso dentro de las otras dos. Esos son los pilares altos dobles, doble lazada, dentro del aro, agarro lazada, paso dentro de dos, vuelvo a agarrar lazada, paso dentro de los otros dos, lazada y dentro de los otros dos. Ahí tengo mis tres pilares altos dobles. Ahora voy a hacer cinco cadenas y volveré a hacer nuevamente, doble lazada, meto la aguja dentro del aro, agarro lazada, jalo lazada nuevamente, la paso dentro de dos, agarro lazada nuevamente y la paso dentro de las otras dos. Y así sucesivamente hasta completar mis tres pilares altos dobles. Estos son los grupitos que vamos a ir haciendo en cada aro. Ahora en el siguiente aro, de nuevo voy a hacer mis tres pilares altos dobles. Si pueden ver, no estamos dejando ninguna cadena en medio de los grupos. Nada más vamos haciendo los tres pilares altos dobles y las cinco cadenas. Este va a ser el mismo procedimiento en cada aro hasta completar toda la vuelta. Recuerden, tres, cinco cadenas, tres dobles, tres dobles, cinco cadenas, tres dobles y así sucesivamente hasta completar toda la vuelta, haciendo los mismos grupitos. Para unir mi vuelta, voy a contar nuevamente las cadenas en la tercera, voy a meter aguja y voy a jalar lazada y voy a hacer un punto deslizado. Luego haré una cadena, jalar el hilo y voy a cortar nuevamente para luego comenzar nuestra siguiente vuelta. En la siguiente vuelta va a ser el mismo procedimiento. Vamos a trabajar adentro de los aros. Vamos a hacer igual tres puntos altos, cinco cadenas, tres puntos altos. Pero en medio vamos a hacer una cadena extra, en esa de ahí. En esta vuelta no hicimos ninguna cadena, nada más hicimos puntos altos y seguimos con las cinco cadenas. En este sí vamos a hacer. En cada grupo nos va a dividir una cadena. Hemos levantado cuatro cadenas, hacemos el primer punto alto doble, luego hacemos el segundo punto alto doble. Hemos completado lo que son los tres puntos altos dobles. Entonces vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, doble lazada y hacemos nuevamente nuestros tres puntos altos dobles. Aquí está nuestro primer grupo. Ahora vamos a hacer la cadena extra que les decía, la que va a dividir nuestros grupitos. Después del primer grupo hacemos una cadena y empezamos a hacer nuevamente los tres puntos altos en el siguiente aro. Y ese va a ser el procedimiento de toda nuestra vuelta. Tres puntos altos dobles, cinco cadenas, divididos cada grupo por una cadena. Finalizando nuestra vuelta, la tercera cadena vamos a jalar hilo, hacemos un punto deslizado, una cadena y hemos terminado lo que es nuestro tejido. Solo vamos a esconder los hilos que nos quedaron. Aquí tengo dos aros de cartón. Recuerden que este canal tratamos de reciclar o hacer manualidades con reciclaje. Así que yo estoy utilizando lo que es cartón. Muchas utilizan lo que son aros de los que se usan para hacer bordados. O también pueden conseguir diferente tipo de aro de madera, de lo que sea. Pero yo quiero utilizar el cartón para seguir reciclando. Lo único que estoy haciendo aquí es con pedazos de lana amarrar en el aro lo que es nuestro tejido. Y así es como se ve. Ahora voy a forrar todo el aro con la lana rosada. Para que se me haga más fácil, he enrollado lana en este pedacito de papel, he hecho como un cono pequeño. Y lo único que vamos a hacer es ir dándole vueltas, ir forrando nuestros aros con la lana. Hasta completar todo nuestro aro. Aquí he terminado y así es como se ve ya forrado. Pueden ver, se ve muy bonito. No se nota que sea cartón lo que tenemos ahí de aro. Ahora lo que vamos a hacer es decorar. Aquí tengo este hilo que es un poquito rarito porque es como hilachitas, podría decir. Vamos a ir poniendo varias de esas. También voy a utilizar listón. Este listón ya lo vieron anteriormente. Estas perlitas también que tengo color turquesa. Las voy a ir intercalando entre cada uno de los listones. Voy a decorar con estas flores que anteriormente ustedes ya la vieron en un colgante que yo hice. Y si no lo han visto, en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes lo vean también. Voy a utilizar nada más tres. Se las voy a colocar en la parte de abajo. Y también estas ramitas verdes que le voy a poner dos de cada lado. Y así es como ha quedado terminado nuestro atrapa sueños. Espero que a ustedes les haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo. Con estos listones, brillantes, flores. Les agradezco por haber llegado hasta acá hasta el final. Los espero en la próxima para un nuevo proyecto. No olviden dejar sus comentarios y su like si les ha gustado. Y también sus sugerencias. Si quieren que hagamos algo en el futuro, que yo con gusto lo estaré realizando. Cuídense mucho. Abrazos. Bendiciones. Los veo en la próxima. Bye, bye.